Una importante moneda estable podría estar a punto de caer. El motivo es que el escrutinio regulatorio a las monedas estables en los Estados Unidos ha ido en aumento. Lo preocupante es que nadie está prestando atención a lo que los reguladores están diciendo sobre las monedas estables. La reciente audiencia sobre monedas estables es un ejemplo. Fue eclipsada por la audiencia del día anterior con el presidente de la SEC, Gary Gensler, y sin embargo fue más importante para el sector de las criptomonedas e incluso para el dólar. Por eso, hoy vamos a resumir lo que se dijo durante esta audiencia y te diremos exactamente lo que podría significar para el sector de las criptomonedas y el dólar. No te equivoques, este es un vídeo que no te puedes perder. Empecemos con unos breves antecedentes. Poco después de que Gary Gensler se convirtiera en el presidente de la SEC en abril de 2021, sugirió que las monedas estables podrían ser valores como las acciones de una empresa. Al principio, este comentario se consideró ridículo porque no hay expectativas de beneficios al invertir en una moneda estable. Para contextualizar, un activo se considera un valor si inviertes en él utilizando dinero, si el comportamiento de su precio es el mismo para todos los inversores, si existe una expectativa de beneficio y si esta expectativa procede de un tercero. Insistimos, las monedas estables no cumplen el tercer criterio y por tanto es imposible que sean valores. Por eso la industria de las criptomonedas se sorprendió cuando la SEC envió a Paxos una notificación Wells en febrero de este año. Como referencia, este tipo de notificación indica que la SEC tiene la intención de demandar a una entidad y le da 30 días para explicar por qué no debería hacerlo. En el 80% de los casos, la SEC interpone la demanda. Esto es preocupante ya que las monedas estables son la columna vertebral del mercado de las criptomonedas. Todas las criptomonedas se negocian contra ellas. Si la SEC lanza una ofensiva contra las monedas estables, perjudicaría gravemente al mercado de las criptomonedas, especialmente a todos los ecosistemas de EFI que dependen de ellas. Afortunadamente, la SEC aún no ha demandado a Paxos, al menos hasta el momento de realizar esta grabación. Desgraciadamente, la notificación Wells bastó para crear una importante incertidumbre regulatoria para las monedas estables emitidas en los Estados Unidos. El CEO de Circle, Jeremy Allaire, achacó recientemente a esta incertidumbre el rápido descenso de la capitalización de mercado del USDC. Lo peor es que esta incertidumbre regulatoria sigue aumentando. Si has visto nuestro reciente vídeo sobre la audiencia de Gary, sabrás que dio a entender que el USDC era un valor. Aunque el razonamiento exacto de Gary no está claro, dejó entrever que se debe a que las monedas estables son extrañamente similares a los fondos del mercado monetario. Sin entrar en demasiados tecnicismos, los fondos del mercado monetario son básicamente activos estables respaldados por deuda del gobierno de los Estados Unidos de corta duración. Estos fondos obtienen intereses de esta deuda y dan una parte de ellos a los inversores. Es a estos fondos donde se han estado moviendo últimamente muchos depósitos bancarios. Para tu información, la mayoría de las monedas estables en circulación están respaldadas por deuda del gobierno de los Estados Unidos y tienen un valor estable. De ahí su similitud con los fondos del mercado monetario. La diferencia es que los emisores de monedas estables no comparten los intereses devengados por estos activos con los titulares de las monedas estables. Además, algunas monedas estables se utilizan principalmente para pagos. Obviamente, la SEC no tiene autoridad sobre los sistemas de pago. Eso es tarea de la Reserva Federal. Por eso, los emisores de monedas estables, concretamente Circle, han estado presionando a los políticos de los Estados Unidos para que aprueben regulaciones sobre monedas estables que las designen como monedas estables para pagos y las pongan bajo la autoridad de la FED. Obviamente, esto protegería a dichas monedas estables del escrutinio de la SEC. No obstante, a la FED no parece gustarle esta propuesta. Además de que está poniendo en marcha su propio sistema de pagos digitales llamado FEDNOW, la FED de Nueva York ha cambiado recientemente una norma que podría impedir el acceso de Circle a las instalaciones de la FED. Esto parece haber sido una respuesta no muy sutil a lo que se dijo durante la reciente audiencia sobre monedas estables y podría significar que la SEC seguirá adelante con sus amenazas a estas monedas. Explicaremos por qué el argumento de los pagos puede no proteger a las monedas estables al final del vídeo. Por ahora, analicemos la audiencia. La audiencia se titula, citamos, Comprender el papel de las monedas estables en los pagos y la necesidad de legislación. La celebró el Subcomité de Activos Digitales, Tecnología Financiera e Inclusión de los Servicios Financieros de la Cámara de Representantes el 19 de abril. Los testigos fueron Adrienne Harris, del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, NIDFS, Dante Disparte, Director de Estrategia de Circle, Austin Campbell, Profesor de la Escuela de Negocios de Columbia, Jake Chervinsky, de la Blockchain Association, y Delicia Reynolds, Directora de una organización sin ánimo de lucro. ¿Adivinas cuál de ellos es anticriptomonedas? Bromas aparte, la audiencia comenzó con las declaraciones de apertura de los políticos de mayor rango del comité. El primero en hablar fue French Hill y dijo que la audiencia es una continuación del trabajo realizado por ambos partidos sobre las regulaciones de las monedas estables que comenzó el pasado septiembre con un proyecto de ley que ahora necesita enmiendas. Subrayó que las regulaciones de las monedas estables son necesarias para evitar el arbitraje regulatorio y criticó a la SEC y a la CFTC por discutir sobre quién tiene autoridad sobre las mismas. Curiosamente, Gary dijo que la CFTC tiene autoridad sobre las monedas estables a finales del año pasado. Nos preguntamos qué ha cambiado. ¿Habrá recibido alguna orden al respecto? Conspiraciones a un lado, Stephen Lynch fue el segundo en hablar y empezó diciendo que todos los bancos que se hundieron en marzo tenían conexiones con las criptomonedas. Dijo que las monedas estables supuestamente mantienen la paridad y supuestamente se utilizan para pagos, pero que en realidad no son estables y que se utilizan para especular con criptomonedas. Por tanto, argumentó que las monedas estables no son necesarias ya que pronto estará disponible el sistema de pagos FedNow de la Fed. Dijo que no quiere que sus emisores tengan acceso a las instalaciones de la Fed y que no quiere que entidades no bancarias operen sin seguro. Recordemos la reciente decisión de la Fed de Nueva York. El tercero en intervenir fue Patrick McHenry. Reiteró que la audiencia es una continuación de los debates de ambos partidos sobre la regulación de las monedas estables con el proyecto de ley de septiembre como base. También reiteró que se necesitan enmiendas porque han ocurrido muchas cosas en el mercado de las criptomonedas desde septiembre. Entonces intervino Maxim Wota, se escandalizó por los comentarios de sus colegas y dijo que el proyecto de ley de septiembre no era ni el punto de partida ni el punto final. Dijo que, citamos, empezaba de cero en cuanto a la regulación de las monedas estables y que el proyecto de ley de septiembre debería ignorarse por completo. Vaya. A continuación, French presentó a los testigos de forma breve y dijo algo que nos sorprendió. Señaló que Circle es miembro del consorcio para la gobernanza de las monedas digitales del Foro Económico Mundial. No tenemos ni idea de por qué lo dijo y no se volvió a mencionar al FEM después. Puedes encontrar más información sobre las conexiones de Circle con el FEM en la descripción. Adrienne fue la primera testigo en hablar. Dijo que el NIDFS lleva regulando las criptomonedas desde 2015 y que este regulador introdujo directrices específicas para las monedas estables el pasado mes de junio y que quiere ayudar a dar forma a las regulaciones nacionales de las criptomonedas. Ten en cuenta que estas regulaciones son las más estrictas de todos los estados. Austin fue el segundo testigo en intervenir. Dijo que es necesaria una definición clara para las monedas estables. Sostuvo que la regulación de las monedas estables grandes debería hacerse a nivel federal y la regulación de las monedas estables pequeñas a nivel estatal. Afirmó que la falta de regulaciones está impulsando el desarrollo en el extranjero. A continuación, Austin dijo algo sorprendente. Las monedas estables son transparentes debido a su presencia en cadenas de bloques públicas abiertas y que, citamos, puede que ahora mismo no siempre sepamos quién es el propietario de qué monedero, pero lo sabremos con el tiempo. Añadió que, citamos, podremos hacer cumplir las normas del sistema financiero a las criptomonedas. Austin explicó que si el gobierno de los Estados Unidos no actúa primero, serán los gobiernos de otros países los que determinen las regulaciones de las criptomonedas. Citó como ejemplo las recientes intenciones de Rusia de utilizar las criptomonedas para el comercio. También dijo de forma clara el secreto a voces. Las monedas estables permiten al gobierno de los Estados Unidos subvencionar su gasto. Jake fue el tercer testigo en intervenir y continuó con el tema. Afirmó que la dominancia del dólar está siendo amenazada por China y que las monedas estables en dólares pueden ser una herramienta para luchar contra el yuan digital. Pidió a los políticos presentes que aprobaran regulaciones sobre las monedas estables para que el dólar digital pueda extenderse por todo el mundo. Dante fue el cuarto testigo en intervenir y llevó el tema al extremo. Afirmó que se teme que la desdolarización dé lugar a sistemas de pago que sean incompatibles con los valores de los Estados Unidos. Cito una larga lista de estadísticas sobre el USDC y destacó su reciente asociación con la ONU. Estuvo de acuerdo en que los estados deberían regular las monedas estables pequeñas porque las regulaciones federales aplastarían la competencia. Dijo que Circle se ha centrado en las, citamos, asociaciones público-privadas, una de las estrategias del FEM. También reveló que Circle fue el primer beneficiario de la licencia Big License del NIDFS en 2015. Como dato curioso, Circle también fue el primero en recibir una licencia de transmisor de dinero en el Reino Unido. Probablemente no sea nada. La quinta y última testigo en intervenir fue Delicia. Delicia dijo que faltan regulaciones sobre criptomonedas, faltan requisitos de reserva e interoperabilidad y que hay muchas lagunas en el proyecto de ley sobre monedas estables propuesto en septiembre. Lo creas o no, dijo que debería ser posible deshacer las transacciones con criptomonedas. A favor de Delicia podemos decir que indicó que también es necesario un lenguaje más claro y regulaciones sobre los monederos personales de criptomonedas. No está claro si aboga por regulaciones que protejan los monederos personales de criptomonedas o si se opone a ellas, pero sigue siendo un tema importante que debería abordarse cuanto antes. Hablando del tema, ¿puedes conseguir un jugoso descuento en los mejores monederos hardware de criptomonedas en la página de ofertas de CoinBureau? Aparecerá más abajo en la descripción. ¡Continuemos! Una vez terminadas todas las declaraciones de apertura, comenzó el turno de preguntas. Rápidamente indicaremos que para entonces la audiencia ya estaba a mitad de camino, lo que nos hace preguntarnos si el propósito de la misma era solo promover la regulación de las monedas estables relacionadas con los pagos. Recuerda que Circle ha estado presionando a los políticos de los Estados Unidos. En cualquier caso, French fue el primero en preguntar. Preguntó a Dante qué efectos están teniendo las contradictorias declaraciones en materia de regulación de la CFTC y la SEC sobre las monedas estables. Dante dijo que está causando incertidumbre y argumentó que el USDC no es ni un valor ni una commodity, sino una moneda estable de pago. Dante continuó diciendo que el USDC había procesado más de 10 billones de dólares en transacciones. Sin embargo, lo que no dijo es que sigue siendo la moneda estable más popular en la DeFi, según un informe de Coindesk. Esto sugiere que la mayoría de estas transacciones con USDC no están relacionadas con los pagos. Stephen fue el segundo en preguntar. Curiosamente parecía nervioso y distraído. Procedió a criticar a las criptomonedas y a las monedas estables y se preguntó si era prudente aplicar regulaciones bancarias a sus emisores. Ten en cuenta que Circle dijo en una ocasión que quería convertirse en un banco regulado. Fran Lucas fue el tercero en preguntar y pidió a Austin que definiera qué son las monedas estables. Austin dijo que hay tres tipos de monedas estables, las respaldadas por dinero fiat, las respaldadas por criptomonedas y las algorítmicas. Argumentó que las dos segundas no son estables y por tanto no deberían llamarse monedas estables. Esto nos recuerda a las regulaciones de las monedas estables de la recientemente aprobada ley MICA. Incluyen restricciones a sus emisores, lo que prohíbe de hecho las monedas estables que no sean como el USDC de Circle. Dicho esto, estas regulaciones también prohíben las monedas estables en dólares en la Unión Europea. Menos mal que Circle tiene una moneda estable en euros. A continuación, Fran pidió a Adrienne que explicara las regulaciones de criptomonedas del NIDFS. Adrienne dijo que este regulador puede exigir requisitos adicionales de KYC y AML cuando los activos se emiten en determinadas cadenas de bloques. Esto es alarmante porque podría utilizarse para hundir a las criptomonedas de contratos inteligentes competidoras. Hablando de alarmar, Fran también pidió a Dante que hablara de la pérdida de paridad del USDC en marzo. Dante explicó que en última instancia fue culpa del SVB y que Circle consiguió recuperar la paridad prometiendo utilizar recursos corporativos para compensar cualquier déficit. Por supuesto, Circle recuperó más tarde el pleno acceso a estas reservas. Si estás interesado, puedes encontrar más información sobre la pérdida de paridad del USDC en la descripción. Continuemos. Maxime fue la cuarta en preguntar. Se sorprendió al descubrir que el estado de Nueva York ya tenía sus propias regulaciones sobre criptomonedas. Esto parece haberle quitado las ganas de seguir despotricando contra las criptomonedas, así que le preguntó a Adrienne si la crisis bancaria tenía algo que ver con las criptomonedas. Adrienne dijo que no. Maxime estaba visiblemente confusa. Dijo que todo el mundo sabe que esta crisis se debe a las criptomonedas ya que lo dicen los medios de comunicación. Y preguntó a Adrienne cómo puede saberlo con seguridad. Adrienne dijo que esos informes eran fake news y pasó a citar estadísticas de depósitos y retiradas bancarias. Imagínate vivir en la cámara de eco de Maxime. Warren Davidson fue el quinto en preguntar. Preguntó a Austin cómo se había convertido Tether en el mayor emisor de monedas estables. Austin explicó que tiene que ver sobre todo con su ventaja de ser el primero y también con el hecho de que está relativamente poco regulado, mientras que otros emisores de monedas estables están excesivamente regulados. Warren continuó afirmando que Tether es una bomba de relojería, pero dijo que su traslado a Hong Kong era un buen comienzo. Warren preguntó entonces a Jake si las monedas estables deberían tener las mismas cualidades que el dinero en efectivo. Jake dijo que estamos avanzando hacia una sociedad sin dinero en efectivo y que los Estados Unidos pueden ser como China o crear un efectivo verdaderamente digital. Pues bien, parece que los Estados Unidos y la mayoría de los países quieren ser como China en lo que a dinero se refiere porque todos se están desarrollando monedas digitales de Banco Central o CBDCs. Puedes obtener las últimas actualizaciones al respecto en la descripción. Bill Foster fue el sexto en preguntar. Preguntó si existía alguna solución en el ámbito de las criptomonedas que evitara la delincuencia, concretamente un sistema de identidad digital. Jake empezó diciendo que se están desarrollando soluciones de este tipo, pero Bill no estaba satisfecho. Añadió que las monedas de privacidad están trabajando activamente contra esto. Bill hizo entonces una buena pregunta. Citamos, si alguien te pone una pistola en la cabeza y te dice que transfieras todas tus criptomonedas, ¿estás perdido o no? Austin explicó que esto no es un problema con las monedas estables centralizadas porque sus emisores tienen poder para confiscar y congelar esas transacciones ilícitas. Bill estaba confuso. Preguntó cómo era posible sin el consentimiento de los mineros o validadores de la cadena de bloques. Austin dijo que este consentimiento no es necesario para modificar las tenencias de monedas estables centralizadas. Si hay algo que debas recordar de esta audiencia, que sea esto. William Timon fue el séptimo en preguntar. Preguntó a Dante por qué se había intercambiado tanto USDC por otras monedas estables. Dante dijo que se debe a que hay una guerra de divisas digitales y advirtió de que no conviene que las empresas de criptomonedas construyan infraestructuras de criptomonedas en otros países. A continuación, William preguntó a Jake qué ocurriría si el Congreso no actuara con respecto a la regulación de las monedas estables. Jake repitió que las monedas estables emitidas en otros países no estarán alineadas con los principios de los Estados Unidos. Lo que es una locura es que incluso dijo que las monedas estables emitidas en monedas como el yen y el euro son una amenaza para el dólar. Es una gran revelación y plantea la cuestión de cómo reaccionarán los Estados Unidos cuando las monedas estables en otras monedas se hagan más populares. Podríamos conocer la respuesta muy pronto. Richie Torres fue el octavo en preguntar. Empezó argumentando que los emisores de monedas estables no deberían estar sujetos a regulaciones bancarias porque mantienen reservas totales no fraccionarias. A continuación, argumentó que la regulación de las criptomonedas del NIDFS es la prueba de que la regulación específica de las criptomonedas funciona. Richie también reveló algo fascinante. El NIDFS fue aparentemente la primera entidad en levantar banderas rojas sobre las reservas que respaldan el USDT de Tether. Esto es fascinante porque sugiere que los reguladores están implicados en la guerra de divisas digitales de la que habló Dante. Algo más en lo que pensar. Erin Houching fue la novena en preguntar. Preguntó a Dante sobre cómo son las regulaciones de las criptomonedas en la Unión Europea. Dante explicó que estas regulaciones tienen su origen en Libra de Facebook de 2019. También reveló que Circle está trabajando para obtener una autorización en Singapur. Si has visto nuestro reciente vídeo sobre los países que impulsarán el próximo ciclo alcista, sabrás que Singapur es uno de ellos. Hong Kong es otro y Dante dijo que está volviendo, citamos, a lo grande. También dijo que las mejores regulaciones de criptomonedas proceden de las ciudades-estado, lo cual es interesante. Brax Herman fue el décimo en preguntar y empezó con uno de sus famosos ataques contra las criptomonedas. Dijo que las criptomonedas pagan a muchos grupos de presión y propaganda. Dijo que las monedas estables son innecesarias y que sus emisores solo quieren regulaciones para que sea más fácil llevar a cabo actividades ilegales. En cuanto al argumento de que los Estados Unidos se están quedando atrás en las regulaciones de las criptomonedas, Brax dijo lo siguiente, citamos, ¿Otros países nos llevan la delantera en la fabricación de cocaína y la extracción de órganos y nosotros tenemos que ponernos al día? Dirigió una pregunta a Alicia que se mostró totalmente de acuerdo, revelando de qué lado estaba. Mike Flott fue el undécimo en preguntar. Preguntó a Dante por qué es importante que algunas entidades no bancarias tengan acceso a la Fed. En su respuesta, Dante reveló que las entidades no bancarias no podrán utilizar el próximo sistema de pagos FedNow de la Fed. Esto es extremadamente significativo y he aquí el por qué. Hasta ahora, la ofensiva contra las criptomonedas en los Estados Unidos se ha centrado en las empresas y proyectos de criptomonedas que están desarrollando sistemas de pago que podrían competir con FedNow. Si has visto nuestro vídeo sobre el Silvergate Bank y el Signature Bank, sabrás que ambos tenían sistemas de pago 24-7 análogos a FedNow. Los emisores de monedas estables necesitan estos sistemas de pago 24-7 para acuñar y amortizar monedas estables. De lo contrario, perderán sus paridades fuera del horario bancario. El banco que Circle utiliza para este sistema también se enfrenta ahora a un escrutinio. Si todos estos sistemas desaparecen y Circle no puede utilizar FedNow, el USDC podría perder la paridad de nuevo. Por si esto no fuera suficientemente alarmante, Mike se mostró algo preocupado por la posibilidad de que se permita a entidades no bancarias acceder a las instalaciones de la Fed. Dijo que esto podría crear riesgos significativos para el sistema financiero. Esto es importante porque Mike es, digamos, del partido más pro criptomonedas, el partido republicano. Zincasten fue el duodécimo en preguntar y reveló algo descabellado sobre el proyecto de ley de monedas estables de septiembre. Una sección daría a los estados la capacidad de imprimir monedas estables que la Fed estaría obligada a respaldar con reservas independientemente de su importe. En otras palabras, las monedas estables darían a los estados la capacidad de imprimir dinero sin la Fed. Esto no solo es una locura, sino que también explica por qué los estados parecen estar apoyando este proyecto de ley sobre monedas estables. Zinc preguntó a los testigos cómo se podría abordar este riesgo moral. No hubo respuesta. El último en preguntar fue Willy Nickel. Preguntó a Jake cómo podrían ayudar las regulaciones de las monedas estables a su desarrollo. Jake dijo que garantizaría que se desarrollarán de acuerdo con los valores de Estados Unidos e incluso sugirió que estas regulaciones podrían obligar a los emisores de monedas estables a congelar las transacciones ilícitas. Si te interesa, puedes encontrar más información sobre la importancia de la descentralización en el enlace de la descripción. Esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Qué significa esta audiencia para las criptomonedas y para el dólar? En resumen, está claro que ninguna de las monedas estables que tenemos ahora se utiliza principalmente para los pagos de forma significativa y es poco probable que se aprueben regulaciones protectoras de las monedas estables a corto plazo. El hecho es que la mayoría de las monedas estables se utilizan para el trading. En el caso del USDT, se utiliza principalmente para el trading apalancado en exchanges de otros países. En el caso del USDC, se utiliza principalmente en protocolos DEFI. Esto puede verse claramente dentro de la cadena y aunque los reguladores de los Estados Unidos tienen sesgos, no son estúpidos. También pueden verlo. Sospechamos que los testigos son conscientes de ello y por eso centraron gran parte de su testimonio en la capacidad del gobierno de los Estados Unidos para rastrear todas las transacciones, congelar y confiscar las que no les gusten y en los beneficios geopolíticos que las monedas estables en dólares podrían aportar en un mundo que intenta desdolarizarse. En teoría, la principal ventaja de las monedas estables es que permiten al gobierno de los Estados Unidos subvencionar su deuda, ya que la mayoría están respaldadas por deuda de este gobierno. Noticia de última hora. Esto significa que cada vez que compras una moneda estable en dólares, técnicamente estás subvencionando el gasto del gobierno en los Estados Unidos. Ahora bien, en la práctica, que los emisores de monedas estables tengan tanta deuda del gobierno de los Estados Unidos podría presentar riesgos para la estabilidad financiera si todo el mundo corre a amortizar estas monedas estables al mismo tiempo. Además, el gobierno de este país no necesita emisores de monedas estables para crear demanda de su deuda. Dado que el dólar es la moneda de reserva mundial, la deuda del gobierno de los Estados Unidos se considera la mayor forma de garantía para productos financieros como los préstamos. La demanda de dólares y de esta garantía aumenta cuando la Fed sube los tipos de interés o cuando se produce una crisis mundial que provoca una huida hacia la seguridad. Da miedo porque es probable que la Fed haya subido los tipos de interés todo lo que ha podido sin provocar que las entidades dentro de los Estados Unidos incumplan sus deudas, incluido el propio gobierno. Lógicamente, esto sugeriría que se avecina una crisis mundial de algún tipo y probablemente se trate de una recesión mundial. Alternativamente, podría estar relacionado con esa palabra crítica que Dante mencionó en su testimonio. Guerra. Después de que Rusia invadiera Ucrania, el dólar se disparó y siguió subiendo cuando la Fed subió los tipos de interés. Históricamente hablando, cuando un imperio empieza a caer, tiende a iniciar guerras para intentar conservar su poder. Pero no te preocupes, seguro que esta vez es diferente. Especulaciones a un lado, las monedas estables no parecen atraer al gobierno de los Estados Unidos en estos momentos. No hay necesidad de monedas estables a nivel nacional debido a FECNOW ni a nivel internacional, porque el gobierno tiene otras formas de subvencionarse a sí mismo. No estamos de acuerdo, pero así es como lo ve el gobierno de este país. Esto significa que es probable que las monedas estables sean presas fáciles, pero es posible que los reguladores se limiten a privarlas del acceso a servicios bancarios esenciales en lugar de acabar con ellas mediante medidas coercitivas. Afortunadamente, hay otras jurisdicciones que desean a las monedas estables y todas las ventajas que ofrecen. A largo plazo, las monedas estables ya no serán necesarias porque las monedas fiat que las respaldan acabarán por perder su valor. O eso o todas las monedas estables pasarán a estar respaldadas por CBDCs, en cuyo caso no serán diferentes. De todas formas, el resultado es el mismo. La gente adoptará las criptomonedas reales. Esto es todo por hoy. Si el vídeo te ha parecido informativo, háznoslo saber pulsando el botón de me gusta. Tómate un segundo para suscribirte al canal y hacer sonar la campanita de notificación. Considera también la posibilidad de compartirlo, porque se trata de información importante que todos los titulares de criptomonedas deben conocer. Todos estos titulares necesitan también descuentos en monederos hardware para mantener sus criptomonedas a salvo e incentivos para el trading que aumenten sus beneficios. Si te parece un buen trato, visita la página de ofertas de CoinBureau utilizando el enlace de la descripción. Gracias a todos por vernos. Hasta la próxima. Chao, chao.